Este viernes a las 8 de la noche, varias estrellas bajarán para jugar un partido benéfico de 7 contra 7. Varias figuras de talla mundial estarán enfrentando a reconocidos jugadores nacionales. Entre los exfutbolistas extranjeros que podremos ver en escena están Roberto Carlos, exseleccionado de Brasil, Michel Salgado, Luis Figo y Fernando Morientes, exjugadores del Real Madrid, entre muchos otros. Por el lado de Guatemala estarán exseleccionados nacionales como Juan Carlos Plata, Edgar El Gato Estrada, Claudio Manía, Alvisuris, entre otros. Este es el cierre para nosotros de nuestra tercera copa Cementos Progreso Edición Leyendas. Tenemos muchas expectativas, la verdad que quisimos superar lo que hemos traído los otros años, esa época de mundial y queríamos tener un mundial o llevar esa experiencia del mundo aquí a Guatemala. Tenemos a las 10 estrellas de nivel internacional, pero nos encanta tener también a nuestras leyendas nacionales. En esta edición todo el dinero recaudado será para la Fundación Cementa Tu Piso, que construirá pisos de cemento en casas de San Agustín a Casaguastlán, El Progreso. Hicimos un giro social, queremos recaudar mucho dinero para poder erradicar los pisos de tierra en el país. Para el partido del viernes, ambas plantillas contarán con 7 jugadores cada uno, en una cancha más reducida para que el espectáculo pueda ser el mejor.